Nuestro proyecto está este año cumpliendo 25 años de vida desde aquel primer proyecto de fomento en el año 94 en relación con temáticas, problemáticas, situaciones que nos interesaban indagar sobre la educación de adultos mayores. Desde ese momento hasta la actualidad hemos recorrido diferentes caminos, han participado docentes e investigadores de distintas disciplinas, también hemos intentado integrar personas mayores y jóvenes en un contacto también intergeneracional y también nos hemos conectado con docentes de otros países como de la Universidad de Granada y de México. Con todos estos equipos, con todas estas participaciones, hemos constituido un grupo intergeneracional, interdisciplinario, internacional de alguna manera y también interesados y preocupados por buscar alternativas y respuestas frente a la población de personas mayores que crece en el mundo y en nuestra ciudad por supuesto. En esta búsqueda, ¿cuáles son algunos de los ejes que atraviesan este proyecto de investigación, los más importantes? Bueno, dentro de los ejes, además de las temáticas que han sido justamente sujeto de cada uno de esos proyectos de investigación a lo largo de estos años, como las actividades cognitivas en las personas mayores o las producciones, mirar, nos interesó mirar puntualmente las producciones que ellos mismos realizaban para ver cómo se sitúan en la actualidad, cómo se sitúan en un trayecto educativo, también nos interesó revisar la formación de personas que trabajan con adultos mayores. En la actualidad estamos abocados a mirar cómo se constituyen los diferentes grupos, las diferentes edades y cómo pueden aportar unos a otros en un trabajo intergeneracional, desde un ámbito social y cultural determinado. Eso es un poco el propósito de nuestra investigación.